Si me das a escoger entre tu amor infiel y nuestro hijo, yo me quedo con él, yo lo sabré querer con toda mi alma, tú te puedes marchar no me pondré a llorar, ya no te amo y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado eras un mentiroso pero no me di cuenta de nada y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado eras un mentiroso pero no me di cuenta de nada no me supiste amar, me supiste engañar con falsos besos y te llegué a adorar, el fruto de nuestro amor es nuestro hijo pero vuelve cobarde, perverso y mentiroso, ya no tiene que importe la cabra tira el monte, que nuestro hijo no te importa yo me quedo con él ahora haz lo que quieras, vete con quien prefieras ya no me importa nuestro hijo es un tesoro, yo me sobro y me basto yo me quedo con él no me supiste amar, me supiste engañar con falsos besos y te llegué a adorar, el fruto de nuestro amor es nuestro hijo no me supiste amar, de perverso y mentiroso, ya no tiene que importe la cabra tira el monte, si nuestro hijo no te importa yo me quedo con él ahora haz lo que quieras, vete con quien prefieras ya no me importa nuestro hijo es un tesoro, yo me sobro y me basto yo me quedo con él